¡Hola Mundo Mundial! Bienvenidos a nuestro canal El Mundo de Estrella Les dieran un cordial saludo de su amiga y servidora Estrella Saleste Espero que se la estén pasando súper súper mega bien El día de hoy he decidido platicar un poquitín más con ustedes Abrirme más, que es tiempo de que me conozcan, de que nos conozcamos Así que esto es 20 cosas que no sabía, que no sabías Ándale, sí que no sabías, que no sabías sobre mí Hoy te las voy a contar, así que prepárate, ponte cómodo, ponte cómoda Suerte tus palomitas, tu coca por ahí y a disfrutar Empezamos Uno, mis colores favoritos Bueno, en primer lugar, mi color favorito es el rosa Me fascina el color rosa Les sigue el azul, en especial el azul celeste Pero cualquier tono de azul para mí es lindo El morado es otro color que me encanta El blanco, porque representa la pureza Me fascina el blanco, aparte en tiempo de calor es un color muy muy fresco Dos Mi comida favorita Ay, me encanta, pero me encanta comer Me gusta mucho comer Mi comida favorita es pizza, hamburguesas, carne asada y mole con arroz Después te explicaré qué es el mole con el arroz Dos, es un platillo típico de acá de México Luego te estaré contando por ahí Tres Mis golosinas favoritas Sea que estamos en el rango de la comida Pues mis golosinas favoritas son Principalmente todo lo que sea dulce Me fascinan mucho los dulces La verdad, me encanta los dulces Me gustan las galletas en primer lugar Me fascinan los chocolates Hay un dulce de aquí que se llama mazapán Luego te estaré contando cómo es Me fascinan los mazapanes Me gusta mucho el helado Los pasteles me súper encantan Yo soy feliz comiendo pasteles, eh El pan me encanta Me gustan mucho también Las papitas En cuestión de lo salado Las palomitas también me fascinan Y ahí le paro Porque, joder, no acabo yo con mi lista, ¿verdad? Cinco Ah, cinco, ¿qué? Cuatro Ah Cuatro, ya me ando equivocando Cuatro Lo que me identifica Lo que me identifica a mí Lo que me define Las mariposas Las hadas Los ángeles Un búho Todo lo que tenga alas A mí me gusta bastante Me encantan las cosas que tienen alas No sé, a veces Siento que quisiera volar O sea, que Pero A mí me das algo con una mariposa Y yo, mira Fasinada Es como que Guau Ahora sí Cinco Lo que me gusta hacer en mi tiempo libre A mí lo que me gusta hacer en mi tiempo libre Es dormir Escuchar música Me gusta mucho cantar Escribir Escuchar un buen audiolibro Cotorrear con las amigas Con los amigos Tan llamadita Disfrutar de una buena novela O alguna película O Yo qué sé O hacer un poco de manualidades Me gusta bastante Seis Mi pasatiempo favorito Mi pasatiempo favorito es Estar Cantando O componiendo alguna canción Así con mi propia voz O Escribiendo Me gusta mucho escribir Y puedo pasar horas escribiendo La verdad Se me va la noción del tiempo Siete ¿Cómo soy? ¿Qué clase de persona soy? Bueno Yo soy una chica súper alegre Extrovertida No conozco la seriedad Preséntenmela Por favor Siempre Cuando intento ser seriedad Es como que Sí Hola Pero en realidad Soy así Soy mi extrovertida En casa Intento de repente Soy un poco seriedad Pero en realidad No, no, no Soy mega relajosa Muchos pensarán Que no entiendo Lo que me dijeron Porque siempre estoy risa y risa Pero no es que no entienda Si te entendí Simplemente que yo Así soy Y lo que me dijiste Lo voy a aplicar En el momento Que lo voy a ocupar Ocho Una de las cosas que Yo Súper valoro Súper, súper Son Mi familia Mis Mis amigos Y en cuestión de amores También valoro Mucho esas cosas Mi familia incluye Mis hermanos Mis padres y demás Hermanos Tengo uno Pero de corazón Tengo varios La verdad Y los quiero muchísimo Nueve Lo que no me gusta Lo que no me gusta A mí es que hablen A mis espaldas Que digan Ay es que ella dijo No, no, no me gusta No me gusta Que andan hablando Mira a mí Ven Dímelo de frente Dímelo en mi cara Ok Si dije o no dije esto ¿Por qué piensas esto de mí? ¿Por qué dices esto de mí? A ver No me gusta como que me andan ahí Como que levantando falsos Y esas cosas Si es La música que me gusta escuchar A mí me gusta Todo tipo de música Soy bien versátil La verdad No así que digas Uf Qué versatilidad Pero sí tengo Mucha, mucha, mucha versatilidad Te voy a Si tú estás escuchando Una música norteña Y A mí la letra de la canción Tal vez no me parece La voy a escuchar contigo Y estamos Vamos a poner a cantarla Pero a mí Así música que me define La banda Ah Me encanta la banda Que viene siendo El tipo de música regional mexicano La música de María Chita Me gusta bastante El pop El hip hop La balada La balada romántica El rock pop La música en inglés Me gusta escuchar un poco El country La salsa La cumbia Bachata El reggaetón Depende mucho De la letra de la canción Si la letra está muy bonita Anda Ahí voy a andar Baile y baile Once Mis Cinco Canciones favoritas Bueno Tengo cinco canciones Que son las que Como que me definen Una La primera es Querida de Juan Gabriel Porque está dedicada A una amiga muy especial Para mí La otra La segunda es Banda MS El color de tus ojos Me encanta esa canción Me matan con esa canción En serio Que Ay Dios mío Tres Kilómetros De sin bandera Me encanta esa canción Cuatro Qué más da de Hash Una canción muy bonita Y ya por último La número cinco Que Ay Tengo un montón De favoritas Pero La número cinco Es Mariposa del barrio De Jenny Rivera Me gusta mucho Y me identifica Porque siento que soy eso Una mariposa Doce Te voy a contar un poquito Soy una chica Con discapacidad visual Tengo baja visión Pero A pesar de eso No me rindo ¿Sí? No me rindo ante nada Siempre estoy echándole ganas A la vida Así como todos Al igual que tú Tengo mis cinco minutos En los que digo Esto no me salió ¿Qué voy a hacer? No Pero ¿sabes qué? Todo es cuestión De ponerse a escuchar música A comerse un dulce Y mira Se te olvida Así de fácil Trece ¿Les voy a contar algo? Mi nombre Tiene un significado Muy especial para mí Estrella celeste No lo elegí Porque sí Les voy a contar Porque Estrella Significa Luz Significa Luz Significa La que es capaz De sacrificarse Por todo Y por todos La que es capaz De darlo todo Y ayudar a los demás Y significa Que vengo De más allá Del polvo De las estrellas Que vengo De allá Del universo De que este es Mi paso por la tierra Estrella Es la que puede hacer fuerte Al resto De las estrellitas Pero si la lastimas Se puede convertir en un agujero negro Un color Y un nombre Que da mucha tranquilidad Estrella celeste Siempre va a ser Mi nombre de batalla Porque me gustaría Darme a conocer En el medio artístico O en el Medio literario Yo que sé Con ese nombre Así Catorce Mi nombre De nacimiento Es de Esmeralda Y si hay cosas Del significado De mi nombre Real que Si me identifican Pero más Como estrella celeste Me define más La persona Que realmente soy Me define más Muchísimo más Me define más Quince Lo que me gustaría Llegar a hacer Lo que me gustaría Llegar a hacer Es convertirme En una de las grandes Youtubers En que a pesar De tener Descapacidad Llegar muy lejos Y llegar a andar Así como Los grandes Youtubers De aquí de México O del mundo Que andan por aquí Que andan por allá Y esas cosas Porque si se puede Si uno lucha Despacio Y con calma Se puede Gran conferencista También me gustaría Llegar a ser Locutora de radio Escritura Cantante Bueno Tengo muchos sueños Todo lo quiero hacer Pero Solo Dios sabe Cual será mi destino Solo él Diez y seis Lo que más aprecio Lo que más aprecio Es la naturaleza Me gusta mucho La naturaleza Los paisajes Aprecio una tarde Con amigos Con amigas Una llamadita De una personita Muy linda Hoy lo aprecio Bastante El mar El mar me fascina Aunque no lo conozco Más que en fotografías O en la televisión Pero me encanta Diecisiete Sueños Tengo muchísimos sueños Hay muchas cosas Que quiero hacer realidad Yo que sé Viajar por el mundo No sé Estar con los amigos Que he conocido Por medio de los grupos Y demás Todo eso me encantaría Me encantaría Dieciocho Una de las cosas Que a mí me define también Es que me gusta mucho Ayudar a los demás Bastante Desde dar un buen consejo Hasta escucharte Hasta decirte Mira aquí estoy Puedes llorar conmigo Aquí estoy Para escucharte Aquí Y todo Y todo Y me enternecen Cuando empiezan así De Sí por favor Ándale Dime que sí Que sí te puedo llamar O dime que sí Que sí me pasas esta canción En cuestión Cuando estaba en la escuela Si alguien llegaba Y me decía Ay es que yo no traje esta tarea Tú la hiciste Y yo Sí Me la pasas La verdad Yo Ok Me enternece mucho Y esto Sí Toma Ahí está Diecinueve Lo que me molesta Lo que me molesta Es Que no Me digan Ciertas cosas Por ejemplo Que me digan a mí No, no, no No es cierto No estaba haciendo esto Yo como que ¿Cómo que no lo estaba haciendo? Si yo ya presenté Que estaba haciendo tal cosa Otra O que no me digan las cosas En mi cara Que no me lo digan de frente Oye sabes que Es que esto Y esto Y esto No me gusta eso Otra cosa Que no me gusta Es comer verduras No me gustan las verduras Sinceramente Casi Y que no me obliguen A hacer cosas Que a mí no me gustan No me gusta Que me obliguen a mí No me gusta A mí dame algo Que a mí me gusta hacer Y con gusto Lo voy a hacer La verdad Número 20 Ya para finalizar Mi cumpleaños Mi cumpleaños Es el 5 de octubre Y por lo tanto Soy del signo Libra Bueno amigos y amigas Espero que este video Les haya gustado Estar un poquito nerviosa Porque pues yo soy de las personas Que se le van los números Y de repente pierde la cuenta Así que si repetí algún numerillo Pues bueno De modo ¿Verdad? Te invito a suscribirte A darle like A este canal A compartir Para que cada vez Seamos más y más Y bueno Voy a empezar Con la temática De los saluditos También Déjame tu comentario En la plantita de aquí abajo Para saludarte Y déjame Si tienes alguna pregunta Algo que quieras saber de mí Con gusto te lo responderé En otro videito Si este video Llega a 20 comentarios O más Haré una segunda parte O haré una parte Respondiéndote Lo que tú me quieras preguntar Así que Eso lo dejo A tu criterio Hasta la próxima Chao